Corazón, no te me canses que es la reta final Corazón, el pulso no me va a quitar Mírame, mírame el alma de una vez Vas a ver el abismo que escarabas en mi ser Te olvidaré y volverá La emoción de amar, de estar en calma Renunciaré a las cadenas de tu amor Y otra vez podré encender de mi alma el calor Si te lloré, lloré, lloré Tus horas me indiqué, yo estaba ciego Ojalá te vaya bien, pero vente yendo Porque lloré, lloré, lloré El humo te compré y ahora lo suelto Y te suelto a ti también, de cara y al suelo Ojalá te vaya bien, pero vente yendo Si te lloré, lloré, lloré Tus horas me indiqué, yo estaba ciego Ojalá te vaya bien, pero vente yendo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!